El comentario académico al trabajo disciplinario que acaba de ser expuesto por el señor contador público certificado Marco Antonio Esquivel Martínez es a cargo del maestro en administración María Luis Pérez Méndez. Muy buenas tardes tengan todos ustedes muy distinguido auditorio, muy distinguidos integrantes miembros del Honorable Presidium. También saludamos con respeto al señor Sergio Rojas Anderson, doctor, director general de Desarrollo Político y representante personal de nuestro gobernador, el doctor Edwin Avila Villegas. De igual manera saludamos con respeto y aprecio a los distinguidos integrantes del Honorable Presidium. Con el gusto de saludarlos a todos ustedes, muy distinguido auditorio, muy distinguidos recibiendarios que hoy presentan su trabajo para su ingreso como socios numerarios a la Justicia y Benimétrica Sociedad de Geografía y Estadística correspondiente en el Estado de México, señoras y señores. Primeramente, les voy a agradecer a la mesa directiva de esta ilustre y benimétrica Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística correspondiente en el Estado de México que dignamente preside el maestro en Derecho Germán García Salgado la oportunidad que se le otorga para participar como comentarista en el trabajo recipiendario del contador público certificado Marco Antonio Esquivel Martínez que como ya hemos escuchado, se intitula la Contabilidad Gobernamental y la Cuenta Pública elementos básicos del desarrollo social. Asimismo, me permito felicitar ampliamente al sustentante por el estudio que presenta el cual habla por sí mismo del talento y conocimiento de un hombre comprometido con su tiempo y consciente de su deber ser. El contador Esquivel Martínez es un apasionado de su profesión, de su vocación misma que le ha permitido desempeñar importantes cargos con la eficiencia requerida. Nuestro consorcio, a partir de hoy, presenta un estudio que cumple sin lugar a dudas con los requisitos de ingreso de nuestra sociedad, ya que tiene sustento sólido en cuanto a fuentes de información bibliográfica, hemerográfica, mesográfica y legislativa. Pero además, tiene la experiencia personal y la particularidad de ser reflexivo y propositivo. El trabajo en comento distinguido auditorio, contempla tres apartados que conforman el cuerpo del mismo, independientemente del apartado de una presentación y de sus conclusiones. Con este trabajo, podemos conocer aspectos que se consideraban o se suponían que son del interés o del conocimiento del gobierno. Pero con Bene Plácito vemos en este documento que el sector social también puede y debe conocer del movimiento y aplicación de las funciones y de las operaciones financieras. que como hemos ya escuchado, es aportado por la contabilidad gubernamental y la cuenta pública. Decíamos que el trabajo está estructurado en tres apartados. La primera, como ya hemos escuchado, que se refiere a la contabilidad gubernamental, la segunda a la cuenta pública y la tercera trata de elementos básicos del desarrollo social. En tal razón, establece que las políticas y acciones de gobierno deben incidir directamente en la calidad de vida de las personas, para lo cual es imperativo contar con un gobierno eficiente que simplifique la normatividad y los trámites gubernamentales e impulsen la transparencia, la rendición de cuentas y la participación ciudadana. Tarea que en el terreno de los hechos resulta muy difícil de implementar y poner en práctica, pues a pesar de los múltiples esfuerzos realizados por la Federación, los estados y municipios, para expedir la legislación correspondiente y su reglamentación, siguen padeciendo la falta de transparencia, la inseguridad, la corrupción y la pobreza extrema. No obstante, la labor que está haciendo la Secretaría de Hacienda y Crédito Público desde 1996, año en que estableció el programa de modernización de la contabilidad gubernamental y la cuenta pública, ha dado origen a la promulgación de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, que entró en vigor el 1 de enero de 2009, lo cual contiene las bases en materia contable, cuenta pública, fiscalización y transparencia. Esta realidad se contrapone y contradice los programas de desarrollo social para evitar la desigualdad. Por ello, como lo afirma el autor, hay que impulsar reformas, proponer nuevos arquetipos, modelos y paradigmas al sistema de bienestar y a los programas sociales, para que con eficiencia tengan una mayor cobertura y logren cubrir las necesidades más apremiantes de nuestros conciudadanos. Un sistema de contabilidad integral gubernamental implica un mayor control en las finanzas públicas, generado confiabilidad en la información, la cual debe ser comprensible, comparable y oportuna. Por tal motivo, debe estar basada en postulados y normas, procedimientos que lógicamente los lleven a tener un mayor control en dichos aspectos. Se promueve la responsabilidad de los servidores públicos y la rendición de cuentas de su gestión correspondiente, lo cual será complementado con la ley de disciplina financiera que está promoviendo actualmente a nivel federal. En la actualidad, México atraviesa por una amplia gama de problemas, entre los cuales está la falta de credibilidad en el sistema, dada la corrupción que es salida por todos los ciudadanos de este país y del extranjero, de tal forma que considera que la contabilidad gubernamental y la cuenta pública son fundamentalmente importantes para tratar de mejorar las finanzas públicas y con ello eficientar el beneficio social, dando mayores posibilidades de otorgar una mejor calidad de vida a los ciudadanos. Lo anterior, en el sentido de lo que representa la contabilidad gubernamental y la cuenta pública, como elementos que aportan la información para la evaluación del costo-beneficio, la gestión pública y el desarrollo social. Finalmente, y a manera de conclusión, el autor menciona los principios fundamentales que determinan el actuar público y que deberían de ser tomados en consideración por la iniciativa privada. Primero, el beneficio de todos, incluyendo las perspectivas que generan mayor desarrollo social. Segundo, la transparencia, siendo abierta y a la vista de todos. Tercero, la honradez que nos conduce a la lealtad e integridad para escrupulosamente destinar y usar los recursos públicos y desempeñar como servidores públicos las funciones que tengan asignadas. Cuarto, la eficiencia, acción que contribuye a lograr el cumplimiento de los objetivos y metas. Con estos principios, afirma el contador Esquivel y también autor de dos interesantes libros, se tiene la posibilidad de mostrar la capacidad que tiene un gobierno de atender y comprender las necesidades sociales y mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. Tesis en la cual estamos totalmente de acuerdo. Muchas felicidades, bienvenidos. Gracias. En este momento, el presidente de la Junta Directiva impone la venera de honor y la insignia de la ilustre y benemérita Sociedad Mexicana de Geografía y Estatística y hace entrega del pergamino de ingreso que acredita como socio numerario al señor contador público certificado Marco Antonio Esquivel Martínez. Gracias. 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 Muchas gracias.